¿Qué es la seguridad pública en el país? La seguridad pública en el país es la seguridad pública. Es por eso que hoy estamos aquí atendiendo en esta Comisión de Seguridad Pública la comparecencia del señor secretario. Esta comparecencia, que es de gran importancia para el pueblo de México, debió de haber sido en el Salón del Pleno, en donde estamos todas las diputadas y todos los diputados. Porque no es cualquier tema, no es cosa menor cuando hablamos de la seguridad de millones de mexicanas y de mexicanos. Hoy, el grupo parlamentario del PRI viene con la intención de construir, viene con la intención de escuchar los planteamientos que aquí se han hecho. Y bueno, pues, yo quiero decirles que uno de los planteamientos que hizo el secretario, que fue precisamente la necesidad del mando único, no ha sido el PRI quien se ha negado a poder debatir este tema. Este es un tema que los diputados federales de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional, en el mes de marzo del año pasado, presentamos la primera iniciativa ante la Cámara de Diputados. La segunda iniciativa vino precisamente del Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores en el mes de octubre. Por eso, precisamente, señoras diputadas y señores diputados, pues vamos viendo quién realmente quiere apoyar para que la seguridad del pueblo de México, pues, sea realmente un éxito. Por eso, sabemos todos que el Estado mexicano, pues, no ha logrado ser garante de la seguridad pública, que se vive una situación caótica en nuestro país, que repercute en el deterioro del Estado de Derecho y en la formación de vacíos institucionales, los cuales lamentablemente son llenados por el crimen organizado. La autocatalogada guerra contra el narcotráfico, pues, no ha arrojado los resultados deseados. Mucho menos cuando todos los días observamos, y aquí nos acompañan todos los medios de comunicación, que también siempre están atentos a este tema, y ellos todos los días nos tienen al tanto de cómo va la espiral de la violencia, la cual amenaza profundamente a la estabilidad de la sociedad mexicana. La actual estrategia de enfrentamiento armado contra las organizaciones criminales no nos deja claro a la sociedad cuál es la meta alcanzar. No hemos percibido hasta el momento los objetivos realistas, y estamos de acuerdo en combatir las organizaciones criminales y castigarlas. No podemos identificar una respuesta duradera y progresiva que solucione la difícil situación de impunidad y de violencia que se vive en nuestro país. Observamos el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, los cuerpos policíacos con las organizaciones criminales. El resultado es el incremento de la violencia y la afectación del orden público en el mediano plazo. El gobierno federal no ha dado una respuesta a la necesidad de crear políticas públicas que permitan otorgar a la juventud mexicana opciones de desarrollo óptimo, es decir, las políticas en materia de educación, de salud, de seguridad, de desarrollo social, de deporte, de trabajo. Todas estas no están articuladas. Hecho que se refleja en el incremento de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Es imperante, señor secretario, que se integren otras estrategias. Por ejemplo, atacar el lavado de dinero, del cual su información es escasa en el quinto informe de gobierno, por lo que se evidencia la poca labor realizada en esta materia. Combatir las fuentes de financiamiento debería de ser una acción central en las políticas de seguridad del Ejecutivo Federal, ya que es la constante existente que da vida a las actividades ilícitas. Entrando en materia de acciones paralelas, cabe mencionar que en el quinto informe los programas de prevención del delito más importantes, como lo es rescate de espacios públicos, escuela segura, prevención de adicciones, carecen de una transversalidad, sobre todo con la dependencia que está a su cargo, pues la operación es llevada a cabo por otras secretarías. Y consideramos, señor secretario, que estos programas, de veras que sí traen beneficios a nuestros jóvenes y traen beneficios a nuestros niños. La prevención del delito debe de ser incluso la base operativa de las acciones contra la inseguridad. No son estrategias secundarias. El apartado preventivo debe verse reflejado en el presupuesto, con la finalidad de combatir el grueso de los delitos que se cometen en México, como son los del fuero común, que usted aquí ya mencionó, y que según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, año tras año van en aumento. Lo mismo sucede con los delitos del fuero federal. Según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio del 2011 se han contabilizado 596.418 casos, que son 87.538 más que en todo el sexenio anterior. El número de personas secuestradas nos coloca como la segunda nación con más secuestros después de Colombia, además de ser uno de los mayores productores y distribuidores de narcóticos en el mundo y uno de los más corruptos en América Latina según transparencia internacional. La corrupción es un factor que imposibilita el éxito de cualquier política en contra de la inseguridad. Y en el quinto informe, no observamos detalles sobre los resultados de este importante tema. Por el contrario, cada vez son más conocidos actos de corrupción como los producidos por agentes federales en Ciudad Juárez. Creo que este tema es de todos conocido. Esta guerra nos arroja ya casi 50 mil muertos, señor secretario. Usted mencionaba hace un momento algunos casos que han sido resueltos, pero también me gustaría que usted nos informara cómo va el caso de nuestro compañero Rodolfo Torre, que fue muerto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que era el futuro gobernador de Tamaulipas. Y de él no sabemos nada. Algunos se resuelven, pero este sigue en el olvido. En cuanto a la cooperación con las entidades federativas, hay evidencias claras del poco compromiso con las entidades federativas. Pues el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública en 2010 y 2011 tuvo el mismo presupuesto, que en términos reales fue decreciendo si tomamos en cuenta la inflación resultante entre dos años. Esto no es un problema menor. Si tomamos en cuenta que ahora tienen que realizar las tareas de combate al narcomenudeo. Misma situación aparece a nivel municipal con el Subsemún, solo que los municipios seleccionados tienen que sortear las complicadas y confusas reglas de operación de dicho subsidio. Señor secretario, otro tema de veras importante es el sistema penitenciario en México. Usted ya lo mencionó en su participación, pero definitivamente es preocupación del grupo parlamentario del PRI y saber qué avance lleva esos ocho centros federales que se están construyendo y que usted el año pasado que también estuvo aquí con nosotros lo mencionó. ¿Cuáles son los avances? Usted nos dice que a partir del diciembre del 2011, la federación tendrá 20 mil de los 46 mil reos, 46 mil 432, un poco menos del 50%. El resto los atienden las entidades federativas. Las entidades federativas reciben un socorro de ley que no es ni el 30% de lo que gastan en cada reo federal que se custodia. Las entidades federativas gastan más de 40 millones de pesos anuales por los reos federales, si tomamos en cuenta que pudieran tener mil reos. Ya voy a terminar, diputado presidente, es importante que platiquemos, nosotros escuchamos con mucha atención al señor secretario, pero ya voy a terminar, entonces esos más de 40 millones de pesos que ponen los estados pudieran ser utilizados en otros temas como educación, como salud, como deportes para nuestros jóvenes, en tantas otras cosas. Y por último, señor secretario, ¿qué seguimiento se le da a las personas que son deportadas diariamente de los Estados Unidos y que únicamente ponen de reversa la camioneta o el camioncito en el que los traen a la frontera y ellos pasan hacia el lado mexicano? ¿Se les da seguimiento? ¿Hay alguna autoridad del lado mexicano que los recibe? Son deportados porque han cometido delitos. Por lo tanto, creo que eso sería también muy importante para poder revisar nuestras fronteras. Señor secretario, se quedan muchas preguntas, se me agota mi tiempo. Habrá dos rondas más en las cuales mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRI habrán de hacerle los cuestionamientos y habrán de hacerle las réplicas. Quiero únicamente concluir diciéndole que el Grupo Parlamentario del PRI estamos trabajando. Tan es así que le hemos dado más en aumento en el presupuesto en materia de seguridad pública, más de un 200%. De esto, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, que son quienes tienen más delitos del fuero común, no reciben ni el 20% de ese 100%. Queremos trabajar, queremos trabajar por nuestros estados, por nuestros municipios y por nuestro querido país que es México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.